Hola amigos, bienvenidos al canal. Principalmente quiero darle las gracias a todos los nuevos suscriptores que están aquí, que nos miran, que han llegado y que no nos hemos presentado mucho. Pues mi canal se trata de dar unos tips de limpieza, como nosotros, mi familia y yo, tenemos a una compañía de limpieza aquí en Stacton, California. Pues yo nomás les comento y les digo qué es lo que nosotros hacemos para que ustedes se den una idea. Yo sé que muchos de ustedes están empezando a limpiar casas, entonces yo les doy mis tips que a mí me ayudaron, que yo he aprendido en el transcurso del camino, entonces para que a ustedes se les haga más fácil su trabajo. Bueno, espero que les sirvan y les ayuden. Tengo muchos videos, así que los invito a que vayan y que los miren, qué tenemos que hacer, qué no debemos hacer en las casas, todo eso para que ustedes sepan y pues que no los agarren desaprevenidos. Bueno, pues quiero darle las gracias a todos por haber estado aquí, por mirar mis videos. Quiero agradecerles por todos sus comentarios, todas sus bendiciones, todo lo que nos dejan. Yo sé que muchas de ustedes me preguntan, ¿cuánto cobrar por limpiar una casa de dos cuartos, tres cuartos, lo que sea? Pero cada lugar y cada casa es diferente, no podemos dar el mismo precio en todo. Por ejemplo, yo les podría decir, ok, pues cóbrale, no sé, 150, 250 por un apartamento o una casa pequeña, pero sería un error porque no estamos mirando la casa. Entonces yo lo que les invito es a que miren mis videos donde yo les digo cómo calcular su tiempo. Cuando ustedes aprenden a calcular el tiempo que ustedes hacen en cada lugar, aprenden a sacar sus precios. Hasta simplemente si miran la condición de la casa, tú ya vas a saber cuánto tiempo tú te vas a tomar. Porque, por ejemplo, yo les puedo dar un precio, yo puedo darles un precio de cuánto nosotros cobramos en una casa de esa condición, pero yo ya sé el tiempo que se llevan a las personas que trabajan con nosotros y también si nos va a tocar a nosotros ir, sé cuánto tiempo nos llevamos nosotros. Entonces podemos sacar un cálculo del tiempo que se va a llevar. Cuando nosotros tenemos gente nueva, el tiempo siempre es más tardado, porque ellos no saben. Tenemos que estar atrás de ellos diciéndoles los detallitos, mira, se hace esto, no se hace esto, se hace el otro, qué ocupar, qué no ocupar. Ustedes saben, ¿verdad? Como todo trabajo, las primeras veces que va uno a trabajar, pues hace uno más tiempo porque no sabe cómo está el movimiento. Bueno, por eso los invito a que vean los videos para que se den más idea de cómo cobrar, qué hacer y qué no hacer en lo de las casas. Este, no les puedo dar un precio, porque yo sé que me comentan muchos y no les contesto esos comentarios. Es por esa razón, porque no puedo darles un precio y decirles, ok, sí, cóbrale 150 y después vas a regresar y me vas a decir, oye, tú te equivocaste, la casa me llevó no sé cuántas horas, pero yo no sé tu ritmo de trabajo, cómo trabajas de rápida y si llevas todas las cosas que se tienen que llevar para completar el trabajo. Si algo nos hace falta, ténganlo por seguro que el trabajo se va a estancar y van a tardar más tiempo. Por ejemplo, si yo hiciera una casa con líquidos que no son los que ocupamos normalmente, pues me tardaría mucho más, porque, por ejemplo, hay mucha gente que limpia con el cloro y con este, fabuloso nada más. Entonces, eso no quita la grasa, no ayuda, no avanzas. Entonces, necesitan unos líquidos más fuertes. Siempre busquen en sus áreas líquidos que sean más comerciales para que aceleren su trabajo. Pues es lo único que yo les puedo decir para acelerar el trabajo, para que aprendan a cobrar y todo eso, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que vayan y miren mis videos donde yo les doy los estimados, a cómo sacar un estimado y eso les va a ayudar bastante, porque ustedes van a aprender. Nada más pónganle atención, no se salten el video, véanlo todo. Y de todo modos, abajo de este video, en la descripción, yo les voy a dejar los enlaces de los demás videos. A la receta que nosotros usamos, que es del ácido cítrico, yo se la recomiendo bastante. En uno de mis videos, en el video donde lo hice, les dije que no se ocupaba en el stainless steel o en el acero inoxidable. Lo que pasa es que se me mancharon unas llaves de unas estufas, pero cuando ya me di cuenta ahora, las llaves no son de acero inoxidable. Son como tipo plástico, entonces sí se mancharon, pero sí lo pueden usar en el acero inoxidable o las llaves y todo eso. Y no pasa nada. Solamente las que son de plástico o llavecitas de plástico, ya sea de la estufa o sea de los baños, pues ahí sí no se puede utilizar, porque sí se mancha y queda blanco. También en el tallo, o ¿cómo se llama? Mármol. En el mármol, ¿qué otra cosa no se puede utilizar? Bueno, las piedras que son brillosas para los baños o para las cocinas, hay que tener mucho cuidado de no ponerle nada de químicos y limpiarlo nada más con jabón de trastes y agua. O sea, no necesita más, no necesita nada más. Si tiene mucha mugre pegada, pues pónganle, este, déjenlo remojando tantito y es todo. No necesitan muchos líquidos para esas piedras, porque las pueden manchar. Y así tienen grasa, pues les va a costar un poquito más de tiempo quitarlo, pero no se le puede poner nada, porque si ustedes lo maltratan, pues se los van a cobrar y no va a salir ni lo que ganaron, ni nada de eso para costear, ¿no? O sea, tenemos que tener cuidado de no manchar las cosas. Otra de las cosas también que les iba a comentar es que me estaban preguntando por, ¿cómo se llama? Por dónde sacar su licencia y todo, pues en el Ciri Hopp, nada más van ahí y ya se las dan. No sé en todos los estados qué es lo que piden, qué es lo que requieren, pero aquí si no eres dueño de casa, pues te van a pedir que te dan una carta y que el dueño de la casa donde tú estás viviendo, pues dé permiso de que va a estar registrada como un negocio. ¿Qué otra cosa? En muchos de los estados, que yo me estuvieron diciendo, me estuvieron dejando comentarios, en unos de los estados no requieren que tengan tipos de aseguranza, la verdad no sé, pero aquí en California sí se requiere la aseguranza, así que si tú me miras aquí en California, pues aquí sí se requiere, no sé en otros lugares exactamente. Acuérdense que yo les digo, nada más lo que yo sé, yo siempre les comento los tips que yo pongo, lo que yo hago, cómo yo lo hago, pero no quiero decirles exactamente que así se hace o que así lo tienen que hacer, así que todo con mucho cuidado, si piensan que no está bien lo que yo les estoy diciendo o algo creen que vayan a dañar algún material o algo, pues evítenlo, no lo hagan. Pero yo lo que les comento, me gusta hacer mis videos y enseñarles cómo es lo que voy haciendo para que sepan y lo vayan mirando. Les pido disculpas por los videos antiguos donde no ponía qué usaban y nada de eso, porque no creí que fueran a ver mis videos tantas personas y pues por eso no ponía yo nada de eso, porque aparte ni siquiera me acordaba de que tenía que ponerlo, simplemente pues hacía el video y decía bueno a ver si les gusta y pues ahora sí que les pido muchas disculpas. De todos modos en la mayoría de los videos en el primer comentario tengo un poquito más de descripción para que vean de qué se trataba el video o cuáles son los líquidos que estuvimos ocupando ahí. Recuerden mirar en la descripción de los videos para que vean los demás, ahí están los links, los enlaces de los demás videos para que los vean, para que no se pierdan. Si van a mi página principal, ahí también pueden mirar y todo eso. ¿Qué más? Bueno, pues creo que ya me fui muy larga con este video. Espero que les guste y discúlpenme por no poner tantos videos, pero andamos muy ocupaditos. Y pues no se les olvide suscribirse al canal, darle like, ayudarme a compartir mis videos para que lleguen muchas otras personas. Y pues ¿qué les puedo decir? Mil gracias de corazón por todos los comentarios que nos dejan y todas las bendiciones para nosotros. Y pues también no se les olvide ir a visitar el canal de mi esposo. ¡Cerranos Vlog! ¡Cerranos Vlog! Se los dejo igual en la descripción del video. Y ayúdenos a compartir nuestros videos para que llegue a muchas otras personas. Bueno, les agradezco de corazón y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Cerranos Vlog!